¿Por amor? Te amo con toda mi alma. Mataste a Dani, mataste a tus padres, y ahora me dices que me amas en un cuarto lleno de sangre. Peppa, yo... George... Peppa... ¡Cállate! ¡Cállate! Necesito pensar. Se supone que esto sería un sueño hecho realidad. Eras alguien muy amable, positiva y considerada. Por eso me enamoré de ti. Somos amigas desde muy chiquitas. Tú... Bueno, solo diré que me brindaste alegría y ganas de vivir. Eras perfecta. Peppa, si me amas con toda tu alma, harías lo que sea por mí, ¿verdad? Sí, lo que sea. Ya veo. Entonces, mata a George.